Música Lo vas a decir, ¿qué es el que manda? ¿Me trancó? Dale ¿La hora qué es si todavía no llega? ¿Qué hago? ¿Lo llamo, no lo llamo? ¿Lo llamo, no lo llamo? Lo llamo Aquí mando yo ¿Aló? Te estoy llamando hace media hora ¿Dónde estás? Mi amor, yo ando con mi amigo con Jeff ¿Pero qué tú crees? ¿Pero viste la hora que es? Quiero que estés aquí, ahora En cinco minutos Te doy cinco minutos para que llegues a la casa Mi amorcito lindo Yo voy en cinco minutos ¿Ya? Sí, mi amor En cinco minutos ya llego Mi amorcito lindo ¿Ya? ¿Ya? Tú no soy hombre Yo, yo soy hombre de la casa ¿Cómo cinco minutos? ¿Cómo cinco minutos? ¿Quién? ¿Quién me está llamando? Yo te encorajo ¿Allo? ¿Allo? ¿A qué hora es que lo viste a los caminos? Vete a dormir, yo soy un hombre de la casa, ya muero, ya es muy tarde, mi mujer me está llamando y ya tengo que irme, si tu te vas, tu no soy un hombre de la casa, yo soy un hombre de la casa, yo, seguro, si yo soy un hombre de mi casa, no, tu no soy un hombre de tu casa, yo soy un hombre de la casa, entonces vamos bebé, vamos bebé, yo soy un hombre de la casa, yo soy un hombre, yo soy un hombre de mi casa, al fin, y estas son horas, si bebé, tu sabes cuantos cigarros me he fumado esperándote, no sé mami, pero que andaba con un amigo, miles, que que le importa a tus amigos, que me importa, te llamé, mil veces, ya, cinco minutos, ya, cuanto paso, cuarenta y cinco, cuarenta y cinco, por favor mami, no, a ver, el hombre de la casa, quien es el hombre de la casa, quien paga aquí, quien paga acá, tu mami, tu maleta, mi hijito, agarra sus cositas, y se me va, ¿Qué pasa, mami? ¿Qué hora es? ¿Tú no dormís? ¿Qué? ¿Ya? Yo estoy creando conmigo. Ay, no, siempre, te estoy creando conmigo. Mira, yo, yo te des sueño, ya. Yo no iré a pelear, pero aquí tú no vas a dormir. No, en total. Mira, toma como de tres Y cerveza, mi amigo, cantilla, mira, vamos a dormir. Mira, entonces, mira las horas que son, son las 6 de la mañana. Te da pan de cantilla, te me vas pan de cantilla. Porque ya llego a puerto más. ¿De maguerra? Sí, tu maleta, porque ya llego a puerto más, esa mierda. Ahí, ahí, ahí. No, te me vas, te me vas a puerto. La llave en mi carro, la llave en mi carro. Me la das, te me vas. ¿Qué pasa, mi amor? Yo la mía. Te me vas, te me vas, te me vas. Mi amor, yo te me vas. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Aló, oye? ¿Aló, cantilla? Ah, sí, tú sabes, yo soy hombre de la casa. Ah, mi amor, él habla mucha mierda y yo salir a la casa. Ya, ya, ok, ya. Sí, yo vine y dormí para tu casa. ¿Tú vienes para mi casa a dormir? Sí, puedes. Así, puedes. Ah, sí, bueno. ¿Qué pasa? Joder, yo estoy esperando. Esperante. Mi mujer me sacó de la casa. ¿Tu mujer también? Sí, loco. Me botó para afuera. ¿A dónde dormí? ¿A dónde dormí? No hay de otra. Hay que dormir en un parque. No sé. ¿A dónde dormí? Vamos, vamos. Sí, vamos. Joder. ¿A dónde dormí? ¿A dónde dormí? ¿A dónde dormí? ¿A dónde dormí? ¿A dónde dormí?